El grupo folclórico de danzas El Maizal se postuló a un concurso de la Caja de Compensación Familiar Confama, quedando como ganadores entre más de 80 participantes. Con una puesta en escena de uno de sus tradicionales bailes, el grupo sansoneño se llevó este reconocimiento que se realiza dentro de las agendas culturales de esta entidad. La convocatoria que participamos este año Confama en su agenda cultural promueve la parte cultural en todos los municipios de Antioquia. Hice una convocatoria, los grupos de danzas tenían que mandar un video promocionando un baile que tenemos en nuestro repertorio. Entonces mandamos el video de la cosecha, que fue grabado en la Casa de los Abuelos, en una finca acá cercana de Sonzón, y entre 88 propuestas que se mandaron, tres municipios pasamos, nos ganamos la convocatoria que promocionaba Confama, y era de 2 millones 500 por cada participante, por cada grupo que ganar. Pues en esta época de pandemia sí, paramos casi cinco meses, por lo que estábamos en nuestras casas, pero al igual cuando se fue dando permiso, fuimos abordando, yendo de aparejita, de a dos, de a tres, y ya pues con todos los protocolos de seguridad, ahí estamos avanzando, se ha fortalecido más, en este momento nos estamos también inscribiendo a una convocatoria de Cornaria. Es así que dentro de las agendas culturales se presentará a través de diferentes plataformas la muestra artística del grupo de danza Sonsoneño. Después de que uno se ganaba el concurso, pues tenía que hacer otro video para mandarlo, para poder hacer la presentación oficial, y para poder que nos entregaran el premio que nos ganamos. Entonces, ahorita el 27 de noviembre, en la Agenda Cultural de Confama, a las ocho de la noche, un viernes, se estará presentando el video que hicimos. De antemano le doy las gracias a Servicops y al canal Sonsone TV, por la colaboración con la grabada del video. Les vamos a enviar un link por todas las redes sociales, para que se inscriban y puedan ver el video. Se recuerda que la muestra ganadora presentada por el grupo de danzas El Maizal será el próximo 27 de noviembre a través de las redes sociales.